Se aceptaron 813 alumnos. El segundo proceso es un curso propiedéutico que empieza el 20 de junio. Entonces es otro filtro. Esperamos que esos 813 pasen bien y lograr aceptarlos. Pero hubo una solicitud de casi 1.200 alumnos. Esos 1.200 alumnos presentaron su examen senaval y se aceptaron los promedios más altos, la puntuación más alta. Es un puntaje de 1.300 que pone el senaval. Entonces de acuerdo a ese puntaje ellos tienen ya su sistema de evaluación. Y ya nomás nosotros nos mandan los resultados, ya los recibimos y en cuanto los recibimos los checamos y los subimos a la página. Pero ya es a nivel nacional. Ese examen que hacen a veces muchachos que no se quedan aquí en Abularedo, pero ese examen con ese resultado puede entrar a cualquier escuela del país.